You know that who, King Hetty, Lanza de Woodway Nelson, Jay la nota de produza, de casa voy a estar Ya le ha llegado el tiempo, de disfrutar el momento Así que ponte salvave, montate el viaje, que nos vamos mamá Ya le ha llegado el tiempo, de disfrutar el momento Así que ponte salvave, montate el viaje, que nos vamos mamá La amigad, no me naik con mi, mi wa, one girl, two girl, three for me The party just the start, so, si, 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 get up on the track and wine pa' mi Me gusta tu bah jaingal, entiéndelo, compréndelo, no te miento, no, no Me like that slow wine, ya no stop it, no, no stop it, no No, 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 it's a fijo party, 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 party So no stop, winey, 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 winey Any hoyo, gimme, me no greedy, me want take it Respect, Nelson la side, jefe, oh Y esta noche tú y yo, tú y yo, tú y yo Vamos a perdernos sin control, sin control Vamos a gozar la toa Que le ha llegado el tiempo, de disfrutar el momento Así que ponte el salvaje, montate el viable, que hoy nos vamos mamá Que le ha llegado el tiempo, de disfrutar el momento Así que ponte el salvaje, montate el viable, que hoy nos vamos mamá La disco DJ Bampi la rompió, pregúntale a Perroquí la vaciló Dímelo DJ Sammy Pro, mezclándolo Ay, rompe la gáncer, no frenes con esa vaina Que esta noche DJ fue los el que comanda Aquí no hay DJ malo, todos son maquia, todos son maquia San Andrés de la casa Ya le ha llegado el tiempo, de disfrutar el momento Así que ponte el salvaje, montate el viable, que hoy nos vamos mamá Ya le ha llegado el tiempo, de disfrutar el momento Así que ponte el salvaje, montate el viable, que hoy nos vamos mamá Este es Nelson, Nelson, papá Peti, ya tú sabes cómo es, tu sueño va a ser la fuerza JP Music, de la nota de producer, como siempre rompiendo el beat Galiche Record